Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les traigo algo muy diferente, que es una crítica sobre unas bases que yo he ocupado últimamente. Espero les guste. Bueno, vamos a empezar con la primera base, que es la de Garnier. Esta base ya la ocupé desde el principio, ya que fue la primera base con la que me empecé a maquillar. Era muy buena porque la encontraba en todos lados y aparte encontraba de mi tono. Últimamente no me ha gustado, ya que es una base muy cremosa y lo que hace es que tapa mis poros. Entonces tengo muchas imperfecciones y eso no me gusta mucho. Se ve padre porque se ve muy lisa, pero no me gusta que se vean los bordes de los barritos que me saca. La segunda base es más y bueno, realmente este es el tono que encontré para mí. La verdad se me hace muy bueno y lo que a mí me gusta de esta base es que es base inteligente. ¿A qué es a lo que me refiero con base inteligente? Es que en la tienda puedes encontrar diferentes tipos de bases, ya sea con pigmentación amarilla o con pigmentación rosa. Puedes encontrar de tu estilo y de tu agrado. También lo que hace esta base es que se conecta con tu pH y se ve tu piel más lisa. Esta base es la que más ocupo, ya que es una base más líquida. Y es una base muy pesada para ocuparla más para eventos. Esta base me gusta ocuparla muchísimo para cuando salgo con mi novio, cuando salgo de fiesta, cuando voy a algún evento, etc. Yo normalmente no me maquillo todos los días, ya que esta base es la que ocupo de siempre. Y no me gusta verme normalmente con un maquillaje muy cargado. Entonces trato de maquillarme solamente cuando salgo de eventos o cuando hago estos videos. La tercera base es la de Sephora. Y bueno, apenas llevo unas semanas ocupándola. Realmente no ha sido mucho mi agrado, ya que es una base que cuando me la enseñaron, realmente sí es de mi tono. Solo que últimamente que me he maquillado y me he visto en el espejo, he notado que es una base que es unos tonos más abajo de mi tono. Entonces tengo que combinarla ya sea con la de MAC o con unos correctores para que alcance mi tono. No me gusta tanto ya que es igual como la de Garnier, que es un poco cremosa y últimamente he tenido muchas imperfecciones al utilizar esta base. Y pues bueno, yo la que les recomiendo es más la de MAC, pero no les recomiendo que lo ocupen diario. Si van a ocupar una base de diario, les recomiendo más que nada una en polvo. Y bueno, pues este es el video de hoy. Espero les haya gustado. Platíquenme en sus comentarios cuál es el maquillaje que ustedes ocupan para que yo también lo pueda ocupar y lo pueda criticar con ustedes. Déjenme en sus comentarios, compartan, denle like y nos vemos en el próximo video. Bye.